La palabra un puranteo que suena así Resident Evil 4 Un juego de Capcom donde estamos con Leon Vamos a jugar el fego y claro que hay mucho más Si quieres verlo suscríbete tú a este canal Mario Crua Fuegos Hola a todos los juegos de otro Mario Crua Fuegos Y siempre vas a jugar la parte 20 crues de Resident Evil 4 Voy a traer Voy a traer un beso Vamos a ver que dice Avión de papel dice Quizás ya te haya ocurrido pero podrías salir de aquí mediante el conducto de Ben Lo sabía que está Corre, 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 corre Corre, 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 corre Porque como ya repetimos no es necesario matar a ningún enemigo Ok, más ahorita vea Ok Ok, desestimaron la energía Mataron a Ashley No la mataron, la golpearon Ok, vamos a cegar a todos Vamos a cegarlos a todos A ver, corre, 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 corre Me temo que esto es, no sé Esto apesta No te esperes No te esperes Leon ¡Leon! 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 Aparece y saltaron al lugar que era, para, que, que era peligroso Es que te has puesto loco Creo que no te parecería nada a ti Hasta el exacto como el tercero ¿Serás? Dice ¿Qué es eso? Ok, ahí tengo el presentimiento de que se va a parar este Ay, se levantó ¡Se levantó! ¡Corre, venga! Esto no puede entrar creo Creo que, si no puede entrar Así que, como lo pueden entrar vamos a continuar Al parecer Ashley ya está evolucionando como personaje Nos está ayudando más de lo que nos ayudaba antes ¿Ven? ¿Qué hay por acá? Ahora, ¿cómo salimos? ¡Oh! Ok, faltan tres No me maté, no me maté No me maté No me maté No me maté Por favor Maldito Vamos a correr Ahí, otro Ashley Ven, rápido Mato a Ashley Mato a Ashley, maldito Ah, otra vez ya hacía Hace esa historia Creo que es suficiente ¿Qué es eso? Vamos a equiparnos con la pistolita Listo Vamos a correr, vamos así Vamos a salir Ahora, ¿a dónde vamos? Listo, llegamos aquí Mira, una puerta, mira, una puerta allí No queremos correr, Ashley, ven Rápido Vamos a derribar a ese espacio Ah, caray, Ashley ¿Dónde estás? ¡Dónde está Ashley! Ah, otra vez no, Ashley Ah, otra vez no, Ashley Ven aquí, Ashley ¿Por qué te mueres, Ashley? Tú te mueres, ¿por qué quieres? Creo Ay, ¿en serio Ashley? Ok, vamos a cuidar a Ashley ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a cuidar a Ashley como si fuera nuestra hija Vamos, Ashley, vamos, corre Ok, ahora Ahora tú, Ashley, tú has todo el trabajo Yo Simplemente voy a estar aquí parado Disfrutando de la vida Listo, se rompió la puerta Vamos, Ashley, corre, Ashley Ay, ¿en serio Ashley? Vamos a ir por acá Listo ¿Cómo? ¿Cómo se cierra esto? Ah, no importa, vamos a dejarlo abierto ¿Por aquí? Creo que es por aquí No, creo que no era por aquí Simplemente hierba Ok, creo que sí era por aquí Sí, sí era por aquí Escotilla atascada, dice Aquí está la escotilla atascada Vea, vea, Ashley ¿Puedo abrir esto? Creo que no La palanca no funciona, dice Pero al parecer eso sí ¿Vamos a venir por aquí? ¿O por aquí? Vamos a venir por aquí Vamos a abrir Que así espere aquí Y yo voy a... Poner por acá Listo, lo conseguimos Listo, Ashley Listo, Ashley ¡Bum! ¡Tápido, sí! Ya está ahí ahorita, ahorita desde las puertas ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? ¿Sabes? ¿Me dejaste el carro o qué? Que aquí hay dosis ¡Bum! ¿Coldo estoy aquí? ¿En serio? ¡Oh! Ahí está... no, 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 no ¡Bum! ya no llego gracias a jesus a ver si sigue funcionando debe ser una buena marca debe ser marca toyota que así vamos a dispararte hasta el 10 inmortal te dejo eso para ti y dice pues si hago todo maldita ya nos vamos como podamos te ayude pero como lo entiendes como te ayudo ah no no ah a donde no que viene no no lo vi no lo veo tu tienes rayos x tratas bien tu tienes rayos x no 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 nos vio ok, sobrevivimos este chisme esta hecho polvo es imposible que vuelva a funcionar No lío, nada es imposible, todo es posible con el poder de la... con el poder de la amistad, vamos a continuar, que es esto, creo que... verá que ve que haya po... Puedo sentirlos creciendo, fortaleciéndose dentro de vosotros. ¡Sadler! Tal vez puedas resistirte, pero no podrás desobedecerme. Y ahora, ven hacia mí, Ashley. ¡Pull Ashley, está convirtiéndose en demonio! ¡Pull! ¡Pobre lío! ¡Ashley! ¿Tenías un radar en tu bolsillo? ¿O es una bomba? Creo que es un radar. Y creo que... saberé, Chejo, cómo se le da cuenta que le has puesto su espalda. Ya ha comenzado. ¡Pull! Ya ha comenzado. Hasta que os llegue el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse. Hasta el... Póximo video. ¡Chau chau! Gente... No. Ok, vamos a tener que pelear con uno de ellos. No, maldita sea. Ok, vamos a tener que esperar.